Se recicla papel, centro de acopio de reciclaje lo invita este 22 de mayo al paseo Juárez el Llano para que done todo tipo de material reciclable, cartón, libros, revistas, periódicos, archivos muertos estando seguros que no habrá fuga de información, yo reciclo y tú, te esperamos, participa salvando al planeta Seguimos con las noticias porque el gobierno estatal trabaja para trazar la ruta del mezcal La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico